¿Qué es la medicina interna? Con responsabilidad social, en que siempre está el derecho del paciente a recibir la mejor atención y la seguridad del paciente en lo que corresponde a habilitación y acreditación. Es importante mencionar que los médicos que renuevan sus conocimientos y habilidades realizan un mejor cuidado de sus pacientes, puesto que a medida que van avanzando los años después de graduarse, va disminuyendo el cumplimiento de los estándares. La experiencia sin aprendizaje continuo puede convertirse en una repetición de errores. Los médicos no acostumbran, en forma rutinaria, a examinar su desempeño. La recertificación, por otra parte, promueve el aprendizaje duradero y el incremento del juicio clínico. Y la autoevaluación identifica las áreas a mejorar para implementar un plan de mejoramiento de la calidad y de actualización en medicina interna. La ACMI, como objetivo estatutario, dice así, fomentar y mantener los más altos niveles de idoneidad y calidad, conforme a las exigencias éticas en la formación y el ejercicio del especialista en medicina interna. En la ACMI es un factor importante la educación médica continuada, que lleve a su vez a un desarrollo profesional continuado, con la generación de otras competencias profesionales, habilidades de comunicación, profesionalismo, manejo del conocimiento, trabajo en equipo y otras. Veamos ahora las principales características del programa de acreditación y recertificación en medicina interna PARM. Dentro de sus principios fundamentales se contempla que es absolutamente voluntario, que la evaluación es hecha por pares académicos, lo cual la hace idónea, que tiene independencia funcional de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, aunque pertenece a ella, y que promueve la autonomía y autorregulación de los profesionales. Los objetivos del PARM son estimular un nivel superior del desempeño profesional en el especialista, fomentar la educación médica continuada, incrementar las competencias académicas y el desarrollo profesional continuo, y mejorar así la calidad de atención de nuestros pacientes. Las principales características del PARM es el hecho de ser voluntario, ser incluyente y atractivo para todos los posibles participantes, que busca mejorar la práctica del internista, a su vez debe ser flexible y adaptable, ya que algunos subespecialistas de la medicina interna van a ser partícipes del programa. El programa es renovable, con una vigencia de cada cinco años, por lo que se trabajará en ciclos de quinquenio, y está fundamentado en el Programa de Excelencia de Medicina Interna de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Los requisitos que debe cumplir un internista para ingresar al PARM son Ser un internista graduado o con título homologado en forma legal para nuestro país y tener tarjeta profesional vigente. Solicitar la inscripción voluntaria en el programa. Para los miembros ACMI, estar a paz y salvo y pertenecer a la categoría emérito o de número. Si el internista no es miembro ACMI, debe hacer una solicitud escrita para considerar su ingreso a este programa. Deben anexar la hoja de vida y los certificados solicitados por el programa y deben declarar no tener sanciones o condenas legales y o éticas vigentes. El mecanismo como funciona el PARM es a través del Consejo de Acreditación y Recertificación CAR, que es el órgano rector encargado de vigilar su funcionamiento. Se utiliza un sistema de registro automático llamado SICRA. Las fuentes de puntaje que puede utilizar cada uno de los participantes son la práctica clínica certificada, la tabla de actividades del PARM y el examen de suficiencia de conocimientos, los cuales describiremos posteriormente. Como se mencionó, los ciclos del PARM son de 5 años. Durante estos, el participante debe demostrar ejercicio profesional certificado de mínimo 96 horas mensuales, lo que le otorgará 100 puntos por año y 500 puntos por quinquenio. Este es un requisito indispensable para poder continuar en el programa. Además, demuestra actividades de desarrollo profesional, con las cuales debe cumplir un mínimo de 100 puntos por año, es decir, mínimo 500 puntos por quinquenio. Así, debe acumular por lo menos 1000 puntos para poder lograr su recertificación médica voluntaria. Las actividades de desarrollo profesional que otorgan puntos para el programa son La asistencia a cursos, congresos, simposios de la especialidad. Las publicaciones relacionadas con el área de la medicina interna. Las conferencias dictadas y participación en cursos o congresos de medicina interna o sus subespecialidades. Los trabajos científicos presentados en congresos. Las actividades de docencia universitaria y cargos directivos en el área de medicina interna. Las becas o pasantías relacionadas con nuestra especialidad. Los cargos relacionados con el programa de la recertificación PARM. Las actividades greviales como asistencia a las asambleas o convocatorias de nuestra asociación. Otro tipo de educación no formal a distancia o digital que se evaluará según la característica que tenga y la relación con el programa de acreditación en medicina interna. La obtención de premios especiales y reconocimientos. Se plantea a futuro la realización de exámenes de suficiencia, basados en el área de medicina interna, con un 70% de preguntas sobre temas generales, llamado núcleo fijo, y un 30% sobre una o dos áreas elegidas por el participante sobre temas de las subespecialidades de la medicina interna. Este examen no tendrá una calificación mínima probatoria, sino que sumará puntaje y el participante podrá hacer un intento anual de los cuales se elegirá la mejor puntuación durante el ciclo de los 5 años. Este examen estará fundamentado en el texto de medicina interna de la ACMI, en el MKSAP 17 de la ICT y en las guías de práctica clínica nacionales. Estará disponible y se ejecutará a través de la página de internet de nuestra asociación. Como es lógico, el desarrollo de este programa genera algunos costos. Algunos de ellos directos para el participante, bien sean miembros o no miembros de la ACMI. Estos costos están descritos en el documento del PARMA. Para la ACMI existen costos indirectos relacionados con el recurso humano, la asistente y el ingeniero que vigilan el programa, los recursos físicos en nuestra oficina y el programa de acumulación de puntos y los recursos logísticos que se utilizarán para el control de asistencia a eventos. Las diferentes categorías que se contemplan en el programa son la de participante por primera vez en el primer quinquenio y la de participante itinerante cuando ha obtenido su recertificación pero opta por seguir en el programa a través del tiempo. Si el participante lo solicita, se le generarán certificados de su condición como participante en el PARMI, como haber obtenido la recertificación médica voluntaria en medicina interna o la recertificación médica voluntaria en medicina interna con excelencia cuando el participante no solamente obtuvo los mil puntos si no sobrepasó el umbral de 1.500 puntos. Los distintivos de recertificación médica voluntaria que otorga el PARMI son un diploma y un certificado escrito que avalan el logro alcanzado por el participante y, en forma adicional, un botón con logo y escudo de tela para la bata sobre la recertificación médica voluntaria a solicitud del participante. Como vemos, el programa de acreditación y recertificación en medicina interna busca exclusivamente el mantenimiento de la certificación y de la calidad de la práctica clínica del especialista y debe ser visto no como un obstáculo para su desempeño sino como un método para mejorar la práctica clínica en beneficio de la atención y la seguridad de nuestros pacientes.